Saben que Felipe Calderón llegó a ser director de Banobras y lo primero que hizo fue darse un crédito a él para comprar una casa y, igual que Gurría, no le correspondía, porque sí había esa prestación a los trabajadores de Banobras, pero tenían que tener un tiempo. Y él llegando, llegando, así es la derecha, así son los conservadores, muy hipócritas y muy corruptos.